¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Joni, estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos hoy con el desafío, nuevo desafío, captura a la reina aquí en Clash Royale, vamos a traer el mejor mazo, así que no se lo pierdan. Gente, antes que nada hemos subido un pequeño short ayer mismo del mejor predict, la mejor defensa y también la mejor activación de torre, está por aquí por el canal, está Buenardo ese vídeo. Y chicos, recordarles también que tenemos por aquí, bueno ha salido creo que hoy por la mañana igual que el desafío, nos ha cogido de sorpresa, tenemos en este caso una oferta por 20 de valor, no está nada mal, así que oye, por ahí se los digo, si la quieren pillar, pues la pillan, esto ya va con cada uno, ¿no? Como digo siempre. Chicos, venimos con el mazo, venimos con un desafío, captura a la reina, ya saben este tipo de desafíos que hay que capturar la tropa que hay en el centro, en este caso va a ser la reina arquera. Hace poco creo que hubo uno del chispita, si no recuerdo mal, y vamos a traer este mazo gente, miner con veneno, tenemos monje, tenemos infernal con torre infernal también, tenemos fénix, sab y tenemos guardias, ¿vale? El monje gente, si no lo tienen pueden cambiarlo por un príncipe oscuro, pueden cambiarlo por una valquiria, siempre que sea una carta que pueda tanquear e incluso por qué no matar o en este caso golpear a la reina arquera, un paquete real por ejemplo, o cartas de ese estilo, ¿vale? Como ven chicos, el desafío está por aquí ya, no sé si va a salir en este tipo de desafío luego como el definitivo de las 10.200 fichas que está saliendo, así que chicos, de momento voy a traer el mazo que hemos visto de miner control y luego si sale el definitivo traeremos los mejores mazos que estén en ese momento con Winray, ¿vale? Así que gente, vamos a jugar algunas partiditas, tenemos por aquí el mazo, genial, nos vamos por aquí y ya saben chicos, ya saben cómo va este tipo de desafío, en este caso pues hay que intentar ganarle a nuestro compañero Daga o nuestra compañera que también puede ser. Tenemos por aquí nuestra pequeña torre infierno, tenemos el zap, tenemos cartas de ese estilo, no sé si va a gastar en este caso el zap, así que simplemente lo vamos a dejar así gente. Voy a tirar por aquí la pequeña habilidad de la reina arquera, más que nada por el que dirán porque tampoco va a ser mucho, pero por lo menos para que le pueda pegar por ahí algunas tropitas. Vale, traemos por aquí el monje, perfecto, por aquí, vale, no quiero que me maten la torre infierno ya que va a ser bastante importante gente, así que no quiero que me la maten como digo. Ok, tiramos nuestro pequeño dragón infernal por aquí gente, tiramos un pequeño zapito para los duendes con lanza y vamos a conseguir ganar otra vez lo que viene siendo la reina arquera. Vamos a tirar por aquí el minero, ahora sí que podemos matar a la princesita por aquí, bueno, ahí la torre infierno es bastante malarda gente, así que simplemente vamos a dejar que pase por ahí el efecto. Le damos por aquí a lo que viene siendo la habilidad de la reina y amigo, bueno, el bien jugado ese pues te lo podías haber ahorrado porque de momento vamos ganando nosotros gente. Vamos a traer por aquí nuestra pequeña, nuestro pequeño dragón infernal y como ven tenemos dos tipos de, bueno, cartas que queman por decirlo así, ¿no? Torre infierno y dragón infernal, por lo tanto la verdad que nos va a venir muy muy bien gente para este tipo de desafíos, ¿vale? De normal solo se puede llevar o solo se suele llevar, perdón, uno, ¿vale? En este caso o el dragón o la torre infierno, pero ya ven que con dos pues metemos mucha más presión y al final el compañero no le queda a otra gente que rendirse, ¿vale? Ok, podemos poner por aquí la torre infierno, a ver si podemos llegar a ganar en este caso otra vez la reina arquera que yo creo que en principio nuestra torre ha pegado antes, ahí está, así que de momento pues saldría eso por ahí gente. Vamos a traer por aquí el veneno, ¿se me ha ido? Sí, se me ha ido gente, pensé que no iba a irse por ahí para arriba, pero sí que se ha ido, sí. Vamos a traer por aquí la habilidad de la reina, ha llegado un poco tarde y como digo la princesilla que la verdad que me ha molestado mucho que se salvara, pero bueno, es lo que hay gente, cosas de Clash Royale, ¿no? Ok, tenemos nuestro infernal por aquí, lógicamente pasamos un kilo de lo que viene siendo ese montapuerco, de momento no lo podemos defender, así que ahora sí que voy a traer por aquí unos pequeños guardias. Ok, ganamos primero la reina arquera y ahora gente puede traer por aquí en este caso un minerito en la parte trasera para ver si podemos tanquear a lo que viene siendo el infernal o el pequeño huevillo, ¿vale? Ok, como ha intentado por aquí, pues eso, vale, tiramos por aquí la habilidad, creo que no me da, ¿verdad? No está el loro, eh. Estoy un poco lento, estoy un poco lento esta mañana, se nota que estoy todavía, pues eso, despertándome gente. Bueno, ganamos por aquí, bueno no, la va a ganar ahora él, esa re pequeña reina arquera, habrá que tirar por aquí un pequeño monje gente, simplemente vamos a aguantar al montapuerco, vale, genial. Y ahora ya chicos, por aquí tendríamos lo que viene siendo la habilidad para que la princesa y lo que viene siendo la reina arquera se mueran por ahí. Ok, perfecto, no está nada mal, tiramos por aquí ahora sí nuestro pequeño dragón infernal para ver si podemos ganar ahora sí la reina en el centro gente y con esto pues ya estaría prácticamente todo hecho. Ok, vamos a tirar esto por aquí, tiramos por lo que viene siendo por aquí un sapito, ganamos la primera partida contra nuestro compañero o compañera daga y bueno ya ven el dragón y lo que viene siendo la torre infierno, pues tenemos en este caso, si no tenemos una en ciclo tenemos la otra y podemos ir ganando lo que viene siendo el tradeo de esas reinas arqueras gente. Así que chicos, vamos a ver la segunda partida, jugaremos tres, vale, un vídeo un poquito corto pero ya ven que tampoco hace falta sacar muchas más partidas, vamos a jugar contra monrovis a ver que nos lleva nuestro compañero, de momento tenemos la torre infierno en ciclo así que la vamos colocando ya en la arena. A ver compañero, te has rendido ya, pero que ha pasado, que ha pasado por ahí gente, bueno pues ha rendido el compa así que chicos les dejo con otra partida. Vale chicos, vamos con otra partida ya que monrovis se ha rendido demasiado rápido, vamos a jugar en este caso contra Strubin, vaya nombre hoy por la mañana eh. No sé que está pasando gente, bueno, tiramos por aquí nuestra pequeña torre infierno, él tira una valquiria, a ver que más lleva nuestro compañero. Vale, pone wow, no sé si el compañero está flipando por la jugada que le hicimos en estos momentos o por qué, pero está flipando. Vale, voy a esperar un poquitito chicos a ver que más tiene, vamos a, de hecho voy a tirar por aquí ahora la habilidad de la reina, a ver si podemos matar a la princesilla, perfecto. Y por qué no, tiramos por aquí un pequeño monje, ya que la torre infierno se va a quedar para el siguiente huevito, iba a decir yo, ¿no? Porque bueno, este tipo de desafíos ya saben que empezó con lo del, lo del infierno. Bueno, con lo que viene siendo el huevo de los dragones, con lo que viene siendo, si no recuerdo mal, gente, corríjame, el pescador, creo que estuvo también, el chispita, hubo mucho tipo de desafíos de este estilo, ¿no? Vale, vamos a tirar por aquí esto, uh, todo el mundo está llevando los baits, ¿verdad? Son cosas mías, está todo el mundo llevando los baits, tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta gente que está todo el mundo llevando los baits. Vale, tenemos esa fénix por ahí, ya que tenemos que ir matando ahora sí a la pequeña reina. Voy a tirar por aquí un minero a lo que viene siendo esto por aquí arriba, chicos. Y a ver si podemos, en este caso, matar a la princesilla, perfecto, por ahí. Y en este caso la reina que va a ser a nuestro favor, así que el compañero está complicado de elixir, ha gastado el tronco, tiene que gastar por ahí la valquiria para matar al huevo. Si no, lo va a tener bastante complicado. Tenemos por aquí la habilidad, que por cierto, gente, si no se han dado cuenta, voy a tirar ahora el zap en cuanto veamos a la pandilla, ahí estamos. Vale, y como comentaba, chicos, si no se han dado cuenta, cada vez que activas la habilidad, en este caso, vale, voy a tirar por aquí el infernal para ganar otra vez a la reina, ya que tenemos ganado el ciclo. Pues como comentaba, gente, cada vez que le dan a la habilidad teniendo al monje y teniendo a la reina en el campo, se activan las dos habilidades a la misma vez. Es curioso, eh, porque creo que eso nunca lo había visto en Clash Royale. Vale, el compañero que ya no sabe ni lo que hacer para ganarnos la partida, lo va a tener complicado el compañero portugués. Bueno, pone Portugal, no sé si será portugués o no. Voy a tirar por aquí el minero para tanquear a la pequeña reina. A ver si puede ser, no, no va a poder ser, a no ser, ahí está, que tira el zap. Ahora, lo vamos a hacer, chicos, para que la reina siga pegando por ahí y aquí simplemente voy a traer un veneno, ¿vale? Para ir matando a la reina, para ir matando a la pandilla y para ir matando a la torre infierno. Genial, defendido queda, chicos, la verdad que lo estamos jugando muy bien. Como digo, tenemos un mazo que contra Lope no va nada mal. Es verdad que no tenemos troncos, pero los guardias siguen siendo una defensa bastante aceptable. Y en general, chicos, la verdad que tenemos un mazo bastante bueno para su mazo, gente. Vale, el infernal que va a ir matando por ahí lo que viene siendo las cosillas. Podemos incluso, no, no voy a hacer el zap. No voy a hacer el zap, chicos, simplemente vamos a tirar por aquí el monje. Y ya con eso vamos a ir más o menos defendiendo y sobre todo ganando la partida que al final es lo que queremos, gente. Quedan 8 segunditos, así que simplemente con aguantar un poco tenemos, chicos. Como digo, los guardias es una carta muy, muy buena para ir matando todo lo que viene siendo barriles de duendes, princesas. Incluso para defender a la reina arquera, los guardias son muy, muy buenos. Así que es una carta que recomiendo demasiado, chicos. Vamos a jugar la última partida. Por cierto, gente, no se olviden de dejar un pedazo de like por ahí. Suscríbanse, que me apoyan demasiado. Y chicos, nos vamos, como digo, con la última partida. Vamos a darle caña por aquí a ver qué nos lleva nuestro compañero Uva. Oye, creo que es el nombre más normal que ha habido. Bueno, y Daga. Y Daga también el nombre más normal que ha habido en lo que viene siendo el desafío. Pero bueno, es lo que hay. Vale, tiramos por aquí lo que viene siendo el monje y el infernal, que esta vez no lo tenía en ciclo, chicos. Y vamos a conseguir ganar la reina, que al final era lo que importaba. A ver si podemos matar a la pequeña bruja. A ver si focusean a la bruja, madre mía. Que nadie le pega a esa pequeña bruja y al final me mata a la reina. Ahí está. Madre mía, madre mía. Dios santo, lo que ha ocurrido ahí, ¿eh? Lo que ha ocurrido ahí. Voy a activar aquí la habilidad, chicos. Madre mía, está todo el mundo llevando los veis, ¿eh? Está todo el mundo llevando los veis. La madre que los trajo, ¿eh? Yo iba a decir yo otra cosa, pero bueno. La madre que los trajo, gente. Está todo el mundo llevando los veis, ¿eh? Vale. Vamos a, yo creo, con la reina arquera. Podemos incluso, ¿por qué no? Tirar por aquí un minero. Ya que tenemos la torre infierno viva, gente. Bastante viva, de hecho. Ok, por aquí. Genial. Vamos a intentar matar todo eso. Y a ver si la reina puede pegar un par de golpes en la torre. Uno aunque sea. Vale. Uno aunque sea. Está bien. Vale. Y a ver si podemos por aquí ganar lo que viene siendo con un venenito, gente. Podemos ir matando a la reina. Yo creo que no, ¿eh? No nos va a dar. Así que esa reina va a ser suya esta vez, ¿eh? Ahí está. No vamos a poder conseguirla. No voy a gastar más el Isidia que tenemos que defender ahora todo. Así que, chicos, vamos a ser cautelosos, ¿eh? Vale. Esperamos un poquitito. Tenemos por aquí el monje. Ok. Gastamos por aquí lo que viene siendo los guardias. Tenemos que esperar por la habilidad que tiene que ir llegando ahora mismito, gente. Perfecto. Por aquí para ir matando sobre todo a la reina arquera. Ya que si no, pues luego se nos va a complicar la vida, gente. Vale. La reina que se muere. Defensa bastante sencilla. Como digo, el barril podemos llegar a defenderlo con lo que viene siendo los guardias. Por lo tanto, eso nos va a venir bastante guay. Vale. Perfecto. Entra por aquí el Zap. No creo que lo ganemos, ¿verdad? No. No creo que lo ganemos, pero ya saben que para matar a la reina arquera sí que va a ser muy, muy buena esa torre infierno. Por lo tanto, es súper importante activar por ahí lo que viene siendo las cosillas, gente. Tenemos por aquí una pequeña Fenix. Vamos a ir matando lo que viene siendo el barril. Oye, y bueno, esta partida creo que puede ser la más complicada, de hecho. Aunque no creo que sea nada del otro mundo, gente. Simplemente tenemos que tener paciencia. Y ahora en el x2 creo que puede ser nuestro momento perfecto. Vale. Vamos a esperar un poquitito. Tenemos por aquí el monje. Vamos a acompañar el Pus. Claro que sí, compañero. A ver si de casualidad, vale, se muere la reina. Vale, perfecto. Gasta eso por ahí. Pero, amigo, cuidado porque ese infernal te puede matar a la Valkiria, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Muy bien jugado por nuestra parte. Voy a traer aquí un veneno para matar a los Vat. Y que nos deje ya libre para lo que viene siendo la reina. Y chicos, tiene rayo, ¿eh? Mucho cuidado que este compañero, pues eso, sabe de lo que habla, ¿no? Vamos a esperar un poquitito. Tenemos en este caso, mira, podemos incluso, ¿por qué no? Intentar presionar por aquí con un minero, gente. Vale, tiramos esto por aquí para ver si podemos matar a la bruja, que para mí es lo más importante. Matar a esa pequeña brujilla por ahí, chicos. Vale, perfecto. Se la carga el minero. Me ha hecho un favor muy, muy grande. Y ya colocamos nuestra siguiente Torre Infierno. Tiene lo que hay que intentar lograr, gente, es sacarle el ciclo, ¿vale? Empezar a ganar sí o sí el ciclo. Y al final ese tiene que ser nuestro momento, chicos. Vale, tiramos por aquí nuestra... Bueno, de hecho voy a tirar por aquí la habilidad porque si no me va a matar a la reina alquera. Madre mía. Madre del amor hermoso, ¿eh? Madre del amor hermoso, chicos. Vale, vamos a esperar un poquitito. Voy a tirar por aquí un minero ya para comenzar a hacer daño por ahí. Vale, genial. Se gasta el rayo. A mí me viene esto de locos. Cuidado, compañero, porque aquí se te puede complicar la vida bastante. Esperamos un poquitito. Tenemos por aquí otra Torre Infierno. Nuestro Infernal que nos ayuda por ahí a ganar lo que viene siendo el tradeo. Y aquí voy a tirar ya nuestro pequeño veneno para ir ya reventando a la pequeña bruja, gente. No está nada mal, chicos. Tenemos por aquí nuestro minero. Ya saben, un Miner Control que nunca va a desfraudar. La verdad que es un mazo bastante buenardo. Eso lo vamos a dejar por ahí, chicos. Simplemente traeremos por aquí una pequeña Fenix que creo que nos va a venir bastante bien. El minero raspando por ahí en la Torre que al final era lo que buscábamos. Y aquí, chicos, con un veneno por aquí sobre la bruja y sobre lo que viene siendo las cositas por ahí, también nos va a venir bastante bien. Vale, aquí simplemente he traído un Zap más que nada para que la reina, bueno, le cueste llegar a activar su habilidad. No está nada mal. Sin habilidad, la verdad que ya no me molesta tanto o por lo menos no me da tanto miedo esa pequeña reina. Por lo tanto, a mí me viene esto bastante bien, gente. Vale, vamos a esperar un poquitito. Tiramos por aquí nuestro Infernal ya que el compañero ha gastado bastantes recursos. Así que simplemente tenemos que tirar esto por aquí, chicos. Vamos a tirar lo que viene siendo el veneno con el minero por ahí, más que nada para ir matando todo. Tiramos de hecho un Zapito por aquí. Vale, genial. Y así podemos ahora ya tener nuestra Torre Infierno de nuevo por aquí. Y empezamos o seguimos haciendo daño que la verdad que eso es lo que importa, gente. Rayo que la verdad que ha sido bastante malardo. Yo ese Rayo no me lo hubiera, vamos, gastado en la vida ya que tiene el Rayo. Tiene que ser sobre nuestra Torre, compañero. Si no, no vas a ganar esta partida ni en pedo. Tenemos por aquí el Zapito, chicos. Minero que va para la Torre. Tenemos que defender aquí con los Guardias, más que nada, para que no nos tumbe la Torre. Genial. Y ya con... Bueno, pues eso. Se acaba la partida con un minero y con un veneno, en este caso. Pues íbamos a tumbar esa Torre. Ganamos las partidas, gente. No está nada mal el mazo. Déjenme saber por los comentarios qué opinan sobre él. Como digo, se pueden cambiar muchas cartas. Se puede poner el mazo más ligero todavía. Yo hago un mazo que recomiendo mucho, gente. Me está yendo muy bien. Miner Control con veneno y Zap. Sobre todo los Guardias, por si tienes algún barril de duendes. Se pueden cambiar. Pueden poner flechas por el veneno. Aunque a mí, como digo, el veneno, la verdad es que es una carta muy, muy sólida. El Monje, gente. Si no tienen campeones, pueden cambiar en este caso por Príncipe. Por lo que sea. Por Valkyria. Por cartas de ese estilo. Un poco tanques. Para que puedan tanquear, sobre todo, los golpes de la Reina Arquera, gente. También, chicos. Si han visto por ahí, bastante curioso el rollo de que si tienes un campeón más la Reina Arquera. Si activas la habilidad, activas las dos habilidades de los dos campeones. ¿Vale? O sea, es bastante curioso. Yo, por lo menos, nunca lo había visto. Déjenme saber por los comentarios si lo habían visto. Porque yo me he quedado un poco flipando. Chicos, nada más. Este es el desafío. Les dejo por aquí el masito. Gente, Miner Control. En este caso, con veneno. Y con algunas cositas. Con Torre Infierno y con Dragón Infierno. O con Dragón Infernal. Doble tropa que quema para ganar, en este caso, la Reina Arquera del Centro. Chicos, nada más. Espero que les haya gustado el desafío. Tenemos nuevo desafío que actúa a la Reina. Así que, chicos. Si les ha gustado, déjenme un pedazo de like por ahí. Suscríbanse que me apoyan un montón. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy, muy grande. Y nos vemos mañana en el siguiente video, chicos.